Un operativo de la FIP en el Hotel Waldorf, en la calle Paraguay, al 400 en la ciudad de Buenos Aires. Este hotel que, según una denuncia de la diputada Margarita Stolbizer, pertenece al entorno de la expresidenta Cristina Fernández. Vamos a preguntárselo ya mismo a la abogada de Margarita Stolbizer, a la doctora Silvina Martínez, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿tiene algún dato respecto de qué es lo que estaría buscando la FIP en este momento en ese hotel? Bueno, es muy importante este procedimiento. Recordemos que después de nuestra denuncia, no solamente los jueces empezaron a intervenir, sino también la IGJ amplió una fiscalización amplia sobre la empresa. La FIP, en este caso, buscando todo lo que tenga que ver con los empleados y con lo que tenga que ver con la normativa tributaria relacionada con esta empresa, que también tenía varios incumplimientos. Y la UIF también había puesto sus ojos en esta por maniobras sospechosas con la cena San Felice. Con lo cual, celebramos que la justicia, en este caso el Estado, haya actuado en forma tan rápida. A ver, doctora Martínez, en principio, si uno imagina en operativo de la FIP, va a poner de un lado del otro en la balanza a ver si tienen que ver los papeles con lo que efectivamente pasó en la realidad. Imaginamos que esto, ¿qué tiene o qué vínculos esto podría tener puntualmente con la denuncia penal que hicieron ustedes? Bueno, es muy importante que la FIP realice una tarea de fiscalización con relación tanto a los ingresos como egresos en este hotel. Recordemos que nosotros pudimos sacar esta información gracias a la causa Otesur, que en su momento estaban secuestrados los libros de un periodo determinado de la empresa. Pero es necesario conseguir toda la facturación y una fiscalización que un organismo como la FIP es fundamental que la realice. La repercusión pública que tuvo día lunes y martes nuestra denuncia era inminente y necesario que tanto la justicia o un organismo, como en este caso la FIP, pasa allá y haga un procedimiento para evitar que en este caso las pruebas puedan desvirtuarse o destruirse. ¿Cuál supone usted o cuál es la sospecha que tiene usted más grande respecto de qué es lo que se hizo comercialmente con ese emprendimiento en ese hotel Waldorf? Bueno, básicamente creo que ha utilizado como una maniobra de lavado de dinero para canalizar el dinero proveniente de los ilícitos de la obra pública. Hay un dato que no escapa, el Hotel Waldorf no solamente tenía su ocupación manifiesta siempre al tope, llena las 120 de habitaciones ocupadas, sino que no tenía los empleados necesarios para hacer frente con un hotel que en teoría estaba siempre lleno. No tenía, digamos, atrasos en cuanto a lo impositivo, una de las características básicas del lavado de dinero, pero sí había muchas irregularidades en cuanto a la facturación, que es algo fácil de advertir y que la AFIP lo va a poder analizar con la documentación que obtenga hoy. ¿Se puede corroborar puntualmente o hay alguna manera, porque sabemos que pasó con otros hoteles y maniobras parecidas que se han investigado en torno a la expresidenta Cristina Fernández, si efectivamente esto que se dice de la ocupación completa era así en la realidad o era solamente en los papeles como una manera de blanquear esta operatoria de lavado de la que usted habla? Bueno, va a ser muy fácil de comprobar. Al solo efecto, en forma, digamos, a primera vista, hemos podido advertir que los gastos que tenía que ver con el hotel o la reposición de determinados insumos era muy menor. Aún no tiene ocupado. Exactamente, es lógico que alguien que tenga un hotel todo el tiempo ocupado tenga gastos necesarios o también tenga que reponer vajillas, sábanas, etcétera, que tengan que ver con el hotel. Bueno, nada de esto ocurría en el Hotel Waldorf. Ahí está, seguramente de allí la AFIP se va a llevar datos importantes para ampliar esta denuncia que hizo usted o para investigar en tal caso en la justicia y comprobar si efectivamente se cometieron ilícitos. Le agradecemos, doctora Martínez, por su tiempo. Muy amable. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Seguimos.